La forma es fondo, mira, yo no estoy tan de acuerdo con Ciro en el hecho de que sea por amistad el presidente que ya estás fuera de la jugada. Yo creo que son las maneras y a mí me da la impresión de que el propio rector José Sarucana, perdón, José Narro, a quien siempre hemos calificado como un excelente político y un gran rector queridísimo por todo el mundo, creo que también en esto se equivocó. ¿Por qué? Fíjate que porque Sergio Alcocer que había sido su colaborador pues era de alguna manera su delfín, ¿no? Aunque él dijera que no. ¿Y cómo se reveló que sí lo era? Todos los funcionarios, los directivos afines al rector iban en parvadas, en literal cargada a manifestarse a favor de Sergio Alcocer ante la junta de gobierno. Le dije a tus amistades y quien hace es la campaña. Y eso, eso se ve muy mal. Tengo que confesarte a Ivonne Melgar, me gustó que se votara por la autonomía. Ni Rosaura Ruiz y la izquierda ni la derecha que representaba Sergio. Me gusta a mí mucho, ¿sabes por qué? Porque creo que la junta a la que siempre se ha dicho en la comunidad universitaria que nunca se equivoca, porque son 15 sabios que pues ponderan la realidad de la universidad y la coyuntura, que leyó esta vez que a diferencia del pasado, Vianney, cuando la gobernabilidad de la institución pasaba por la buena relación entre el rector y el gobierno, hoy la autonomía, preservar la autonomía de la universidad ante cualquier percepción adversa, era requisito fundamental para garantizar esta gobernabilidad. Y sobre el mismo tema escribe hoy Jorge Fernández en su columna Razones. En Excélsior dice, el nuevo rector necesitaba 10 de los 15 votos de la junta para ser electo. El favorito era el ingeniero y ex subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, pero su candidatura alcanzó en la primera ronda 6 votos. No alcanzó los 10 porque la candidatura de Francisco Bolívar Zapata, pues le quitó algunos votos. El joven director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí, le quitó otros. El doctor Graue, de inicio, tuvo solo 3 votos, pero en las rondas siguientes, cuando Alcocer no crecía, su apoyo siguió aumentando. La junta no eligió Alcocer porque si bien su trayecto era el más sólido de los presentados, un sector comenzó a presionar políticamente, argumentando que era una candidatura oficial. El doctor Graue, que ahora es rector, aparecía así como una línea de continuidad que no forzaba acuerdos, que garantizaba independencia y distancia con la mayoría de los factores de poder y un manejo de la UNAM que no se apartaría de la gestión desarrollada por el actual rector y el anterior. Pues lo que sí te puedo decir que hay muchos viudos y viudas de José Narro y su equipo. Sí, claro. En todos los sectores. La orfandad es muy fuerte porque, y aquí el problema, digo, ojalá tenga mucho más futuro el doctor Narro, que es un excelente político y decimos un excelente rector, pero en este caso se ligó demasiado su viabilidad, su futuro a este resultado. Y aunque sabemos que Graue es una persona también cercana al rector Narro, lo es mucho de José Ramón de la Fuente, el anterior rector, pero bueno, no salieron las cosas como estaban previstas desde la rectoría y eso efectivamente deja a muchos huérfanos, a muchos que se fueron con la finta, con esta idea de nadie nos está dando línea, pero nosotros sentimos que el bueno es Sergio Alcocer de una manera, pues, burda. No es propia de la universidad. Es que cuida a quien te está apoyando. Hay que cuidar las formas. Yo creo que no es pecado ser amigo del poder, sino hacer, usar este poder y que se haga sentido. Y que no te sientas ya el rector, o que no te sientas el presidente, o que no te sientas el elegido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.